Como las olas Pasa la onda amarilla del revuelto magdalena Y gime y lame la orilla de blanda y menuda arena Ya se detiene, ya huye, sin recelo, sin temor Aquí una rama destruye, allá deshoja una flor Pero en su larga carrera nunca llega a imaginar ¿Qué otra onda azul la espera, la onda amarga del mar? Nuestros hados, niña loca, como aquellas olas son Yo haya néctar en tu boca, tú y él en mi corazón Bogotá tiene mucho que contar